Un equipo multidisciplinario integrado por coordinadores del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS, realizó un operativo de fiscalización contra la especulación alimentaria en los depósitos de Unicasa ubicados en Guatiri. Nos dieron la apertura al gerente de acá, de estas instalaciones, el señor César Páez, donde nos está mostrando todo lo que tiene aquí en depósito. Pudimos observar que aquí en depósito tiene aceite comestible, una cantidad de aceite que le llegó en el día de hoy. Vamos a hacer la constatación con factura, con la presencia del equipo multidisciplinario que aquí se encuentra en el INDEPAVIS y también con la observancia del Poder Popular. En ese sentido, estamos haciéndole las observaciones al señor César Páez con respecto al aceite, que no puede tener ese aceite aquí permanencia, puesto que en los anaqueles de los supermercados y abajo está haciendo falta. Estamos haciendo una fiscalización aquí en el depósito de Unicasa para constatar ciertos rubros que en los anaqueles están haciendo falta. Vemos que tienen aceite, leche, que supuestamente llegó hoy. Estamos verificando que nos traigan la factura, o sea, estamos esperando que nos traigan la factura para constatar que eso haya sido así. De lo contrario, bueno, tendría yo que llamar a los entes superiores, que en este caso son el director de INDEPAVIS, para ver qué medida se puede tomar. En caso de algunos comercios que ya se fiscalizaron, que cayeron otra vez en lo que es los ilícitos que ya se le habían sancionado, hubo, por ejemplo, en el caso del Emporio se le cerró por 24 horas, máximo, se está cerrando un máximo de 48 horas. El dispositivo es permanente, es una línea de la presidencia del INDEPAVIS que está a cargo del presidente diputado Augusto Montiel y que está interesado en que todo ande de la mejor forma y es por eso que estamos como equipo de trabajo aquí atendiendo las órdenes, las líneas del presidente Augusto Montiel para que este tipo de irregularidades, pues, sean corregidas. Estos operativos serán permanentes para garantizar el buen funcionamiento en la distribución de los alimentos.